Continuamos aquí como cada mañana, estamos transmitiendo en vivo desde Tijuana a toda la región a través de la señal de UTV, canal 124 digital y a través de Unirradio 1470, la voz de la gente. Qué bueno que sigue con nosotros, porque a continuación tenemos un tema y unos consejos muy interesantes sobre el cuidado de nuestros ojos, precisamente en estas fiestas navideñas. Aunque usted no lo crea, pueden resultar afectados de una forma o de otra y aquí está con nosotros Vladimir Villarreal, nuestro oftalmólogo de cabecera, quien como cada mañana. ¿Cómo estás, Vladimir? Muy bien, Marta, muy bien, aquí listos y buenos días, buenos días a nuestro auditorio y todo. Fíjate que sí, veníamos a dar unos consejos, porque queremos que todos tengan una Navidad, vamos a ir a la Blanca, no queremos ningún incidente y muchos cuidados. Mira, los cuidados que siempre recomiendo son algunos, pero los básicos, los básicos, yo diría en primer lugar, en estas fechas y a partir de mañana, pues van a estar todas las señoras, señores, en fin, los que participan en la cocina, van a estar cocinando y todo eso. Entonces, es obvio que en esta época están con el horno prendido, están con la estufa, están calentando, están preparando todo lo que va a ser la cena, ¿no? Entonces, muchas veces esta distracción hace que no pongamos atención con los niños, entonces yo siempre les hemos recomendado, los niños no los tengan cerca. Me preguntan, que no se acerquen los niños y todo, yo siempre les he dicho, dígales que están prohibidos acercarse a la cocina, ¿no? Ajá, sobre todo cuando se trata de niños muy pequeños. Así es, como les digo, aunque sea duro, pégueles un par de gritos, que no, tienen prohibido entrar a la cocina. Otro que también tenemos es de que, pues, pues, digo, ya es una cena, ya es una cena un poquito más formal con la familia y todo. Entonces, sobre todo, las mujeres tienen que maquillarse y todo. Entonces, también recomendarles, ¿no?, que cuando se maquillen, procurar desmaquillarse bien, 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 porque si no, al otro día, pues, estuvieron con el calor, estuvieron de la estufa y todo eso. Entonces, este sí puede producir un poquito de infecciones. Oye, me decías también que tiendes, por ejemplo, a recibir a muchas personas quejándose de resequedad. Así es. En los ojos. Porque están ahí en la estufa, están trabajando y, pues, una cena de esas, pues, toma muchas horas. Entonces, empiezan con mucho ardor de los ojos y, este, y a veces la gente lo confunde. Ay, ya me entró una basurita, es una infección. No, es resequedad, va a ser bastante común. Entonces, yo les recomiendo que compren, así se llaman, lágrimas artificiales. Hay diversas marcas, son muy inocuas, no contienen ni antibióticos, ni esteroides, ni ninguna sustancia que vaya a hacer daño. Entonces, sí es importante que, este, que las puedan comprar y tener en la cocina, ¿no? Entonces, en este caso, si tienen resequedad o algo, se lo pueden estar aplicando. Yo tengo una duda. Dime algo, a lo mejor, este, o más bien voy a reconocer mi ignorancia. En el horno, por ejemplo, o sea, si hay un acercamiento muy grande o demasiado a la temperatura, o sea, ¿puede haber daño en el ojo o no? Ok, un daño momentáneo, vamos a decir, no, no un daño permanente, pero sí, sí lo puede haber. De hecho, es un clásico, ¿eh? Están en la cocina y todo. Sí, porque eso cuando abres... No, pero fíjate que les molesta y no pasa nada. Entonces, más adelante resulta que, este, que al ratito ya les arde el ojo, ya les está molestando mucho y todo. Y es una resequedad, entonces, en ese momento se pueden aplicar tres, cuatro gotitas de lubricante de lágrima artificial y con eso van a estar bastante bien. Entonces, procurar tenerlo ahí a un lado de la cocina, no va a pasar nada. Oye, las lágrimas artificiales incluso se pueden utilizar en los niños también por el simple clima, ¿no? Hay niños o personas que se ven mucho más afectadas por el clima de esta temporada que tiende a ser un tanto seco, frío y seco. Sí, así es. Por eso, este, muchos, este, calefactores, si es aire, aire muy caliente. Ajá, entonces, digo, estás en la cocina, estás con el calefactor o el calentón, como les dicen, o el portátil, lo que sea, sí les va a resecar. Entonces, sí, sí es necesario tener el lubricante. Y sí lo puedo usar con niños. Como no es un antibiótico de nada, no va a pasar una infección a otra. Entonces, por ejemplo, puedo tener ahí un frasquito y un niño ya se resecó o la mamá en la estufa. Se lo pueden estar aplicando en el mismo frasco. O sea, ese sí puede compartir. Ese se puede compartir sin tanto problema. Entonces, vale la pena. Ajá, pues muchísimas gracias por tus recomendaciones. Como siempre, Vladimir, es un gusto platicar contigo. No, y una última ya nada más. Ahorita que estábamos aquí antes de entrar, estábamos viendo que en UTV, pues ya es que pasan los resumen del noticiario. Y ahí decía que hubo, creo que un exceso de venta de fuegos artificiales. Bueno. Exacto. Entonces, esa es la otra recomendación. Si en la noche van a estar con fuegos artificiales, no dejen a los niños solos. Los procuren, procuren estar los adultos ahí. Y cada vez que aplican o truenan cohetes y eso, que no lo hagan todo al mismo tiempo, sino un niño a la vez. Entonces, así puedes tener una vigilancia. Porque si pones cinco niños a hacerlo, pues aunque esté el adulto ahí, pues ¿qué hago con cinco? Pero si le dices, a ver, tú primero, ya luego el que sigue, entonces es más fácil cuidar uno por uno. Todo el tiempo, bajo la supervisión de los adultos, lo recomienda Vladimir, lo recomienda todas las autoridades y pues todos nosotros recomendamos eso. Sí, y mira, yo porque lo vivimos cuando estábamos estudiando, como residente, nos tocaba la guardia del 25 y todo en el hospital. Híjole, pues esa era nuestra consulta. Así es, exactamente. No quiero que tenga ninguna Navidad mala, al revés, que la disfruten todos. Muchísimas gracias, igualmente te deseamos a ti Vladimir, nos vemos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias y vamos a continuar nosotros aquí en Como Cada Mañana.